Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en título y miniatura gente estaremos haciendo lo que es una dominación en la primera o bueno los primeros pvps de competición de campamento vamos también a estar subiendo la del viernes para ver cómo nos va y pues nada gente una dominación total en ambos pvps que se acabaron en 6 minutitos fue súper rápido pero quiero que vean el nivel actual del campamento y también del Papu Geven obviamente que ya ustedes saben que le estamos metiendo mucho al contenido competitivo de Undown y más pvp porque pues esa es la rama del entretenimiento del juego ya lo otro es súper sencillo y su vela obviamente obvio pero recuerden suscribirse, dejar like y comentario y recuerden código Geven en la tienda de creadores de contenido vamos a ir ya consigue voy para E, voy para E una vez voy para E, a curarme un rato porque lo que hay no salgan de celos que están ahí no están quitando A creo que son pocos creo que son pocos no están quitando A bueno mijo así que tú quieres ganar mijo mío estás feo tú miñillo ven Janel ven 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 no te vayas de aquí ven 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 tengo tres aquí tengo tres aquí me tiré me tiré pero y dónde está Janel coño yo le estoy diciendo a Janel que venga para donde es mí alguien se acaba de tomar un crítico de 300 a la cabeza ah no le hagan ¡Suscríbete! 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 Dale pa, dale pa, déjame yo llegar a Acedium pronto que yo creo como que se la quieren Ya, ya, hace ganos a otra ya Hay alguien en Ced, de los que no hablan, que yo espero que por lo menos estén escuchando Están corriendo a B, un montón Eh, vamos a cogerle, si están corriendo a B, por allá Vamos, ganamos todavía, hay que humillá a los que vamos a ganar, ganamos bien Mira, están corriendo a B, están corriendo a B Me cogieron de entre todos, nada más Cuidado, hay uno aquí, hay uno aquí, Atiormi Voy a... Un fuego, a ver en vez Bueno, espero que de aquí la gente Quedaron antes, querido Terce Quedaron antes, querido Terce Obviamente en este PVP fue un poquito más duro, no lo voy a negar Pero también la ganamos súper fácil Por lo tanto, considero que, pues, ya ustedes van a ver Ustedes mismos, estamos contra Raid Z aquí Y bueno, pues vamos a verificar cómo nos va Sin más que añadir, chicos, recuerden suscribirse si no lo han hecho Súper loco, vamos a ello Segundo PVP Sube para acá, Janet, sube para acá, Janet, sube para acá Sube para acá, Janet, si me escucha Bien, mantenga la letra, mantenga la letra Gente para B, gente para B, está ahí una gente para B Mantenga la letra, mantenga la letra Buena Mili, buena Diablo, Mili tiene el maldito aim Milita rota Milita rota, loco Se están robando a, que lo que Se están robando a Se están robando a, vayan para, vayan para lo que vayan No se me vaya nadie de aquí de C Nadie de aquí de C se me vaya Ok, si ellos se roban una, róbensele otra Exactamente, ahí está bien, ahí mantenemos la vaina Hasta que ellos se vayan moviendo y así sucesivamente Ellos van a querer reaparecer ahí, venir por detrás Ajá Déjame, déjame vigilar la parada Uno muero Miren detrás, 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 detrás Detrás, aquí, detrás Se tratan Hay para C, hay para C Están en C, están en C, están en C Me la están matando Ya lo, la están reviviendo La están reviviendo El drone la están reviviendo Buena, buena, buena Se robaron C, róbense otra Exactamente Se robaron C, róbense otra Las personas que murieron en C No vayan a C A menos que ya sea para recuperar Concéntrense en las otras letras Necesitamos healing Necesitamos healing en C A la tan, a la tan tomando Voy a reaparecer en ahí Cerca Estoy matando a todo el mundo aquí Estoy matando a todo el mundo aquí Estoy, 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 estoy Estoy, voy a matar Le maté a 3 aquí Le maté a 3 Le maté a 3 Están tomando, están tomando otra vez Oye, 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 hoy Activense, activense, que están tomando Las letras Activense si te estoy teniendo con A activense, activense, activense voy para B, voy para B vamos para B no se vayan a ir, a ver si lo disfrutamos mucho gente a ver si, vamos ganando váyanse para otra letra ya tienen que tomar otra letra chicos, otra letra revivame, revivame, revivame que me revive el healer, que me revive el healer llename, llename de una llename de una, llename de una bueno, 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 bueno vamos para C, vamos para C vamos para C, vamos para C voy a representar porque la están tomando entre a C, entre a C, me lo estoy llevando no, 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 hay alguien aquí entre a C, entre a C y maten a ese entre a C, entre a C, entre a C entre a C, buena 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 bueno, hay otra bueno, 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 ya no, ya no se muevan no, no, no vayan a ver, no vayan a ver no vayan a ver cuiden sus letras cuiden sus letras cuiden sus letras cuiden 3 dejen que se roben E si quieren Dejen que se roben ese quien, no peleen por eso Cuiden las tres letras, las tres letras Defensa full, defensa full No, 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 se está bien, se está limpio Se está limpio Está loco, maldito raro, está loco Yo veo de un problema Pero yo aquí sí le he ganado No, 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 no Es seguir siendo de nosotros Ya ganamos, ya ganamos Reúnanse y háganle Reúnanse Lo que van a ganar Están locos Yo preparé mis personajes en vano Fue en vano que yo preparé mis personajes para esto Fue en vano que yo los preparé Vete ahí, muchachita Vení viéndolo todo Y ahí donde fue que se metieron Y fue en vano que yo preparé mis personajes Papá Loco No, 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 no